Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Dulce Hogar. Yo me llamo Rosana, pertenezco al equipo de Paulita Sarta y Azúcar. En esta oportunidad vamos a hacer una jalea de mango, también viene de Venezuela. Y estos son los ingredientes. 500 gramos de mango, más verde que maduro, 100 gramos de azúcar, vainilla opcional. Bueno, vamos a utilizar una olla y le vamos a echar agua. El procedimiento que yo voy a someter, o por lo menos por ahora, va a ser quitarle la parte de arriba al mango y de esta manera lo voy a dejar a que herva aproximadamente una hora. Yo voy a utilizar, puesto que es por adelantar el paso, y yo tengo uno que está previamente cocido. En este pues tengo el gramaje, está todo bien, esta es la textura que yo necesito que quede como especie de un puré. Y entonces, paso a este procedimiento. Utilizo una olla un poco más pequeña. Y lo que voy a proceder será a tamizar mi mango. Y eso se ha en jurado. ¡Pero que nos nos despiremos! ¡Pero que nos despide ases! ¡Pero que nos despide mas! ¡Pero que nos despide! ¡Pero que nos despide! ¡Pero que nos despide. ¡Suscríbete! ¡*** Listo, la idea es que de esto el mango tiene peptina y esto es lo que me ayuda a que se gele. No necesito, pues como ven son ingredientes bastante sencillos. Para hacerlo más fácil yo voy a sacar la mayor cantidad posible. También esto me ayuda. Y de aquí medio. De las partes que no tenga digamos que tan disueltas o por lo menos en las que yo no pueda someter esto tan rápido, yo me voy a ayudar con una licuadora. Lo único es que no voy a tener esa textura tan digamos que tan suave, sino que me va a quedar un poquito más grumosa como que si estuviera utilizando gelatina, pero no va a llevar gelatina. Bueno, yo voy a dejar esto a un ladito sin conchita y todo esto yo lo voy a colocar en la licuadora. Recuerden que este y muchos otros programas también lo pueden ver en el canal de YouTube de OcarTV Channel. Pueden contactar al equipo de Paulitas por el 313-347-3295 en página web en paulitas.com y en redes sociales como arroba curso paulitas. También por la página web pueden ver la programación mensual. Y me voy a ayudar con la licuadora. Y me voy a ayudar con un poquito de agua. La idea es que esto se me haga como un puré. Y me voy a ayudar con la licuadora. La idea es echarle la menor cantidad de agua porque tampoco es quitarle el sabor al mango. Y me voy a ayudar con la licuadora. Que sea como lo más puro posible. Bueno. Procedo a tamizar. Y la idea es utilizar todo esto que me estoy dejando aquí abajito. Eso es lo que yo voy a convertir en jalea. Y la idea es la cantidad de agua con la licuadora. Y la cantidad de agua que me voy a decir. Esta proporción la pueden llevar a mayor escala perfectamente Pueden hacer esto con 50 mangos si ustedes quieren Y la idea también es que siempre sea un mango verde De esta manera se me va a gelar solo No necesito ningún otro agente No voy a necesitar maicera No voy a necesitar gelatina No voy a utilizar absolutamente nada Listo Yo voy a dejar esto por acá Y vuelvo a colocar mi foco Listo En este punto solamente vamos a colocar lo que va a ser el azúcar Esto me va a dar una consistencia más hacia la mermelada Va a ser más firme Si yo quiero utilizar otros tipos de azúcar Todas las azúcar tienen diferentes tipos de hoyo de dulzor Y me van a dar cosas diferentes Yo perfectamente puedo colocar azúcar morena Pero voy a poner un color un poco más hacia el caramelo Lo de la vainilla es netamente opcional Hay personas que digamos que no les gusta que sea tan a mango Y prefieren que otro tipo de sabor Bueno Este procedimiento los vamos a mantener como por media hora aproximadamente Dense cuenta de que ya me cambió completamente mi preparación Y ya cuando yo lo tenga listo Ya cuando yo lo tenga listo Yo lo voy a vertir en una Pues en un recipiente Que yo lo quiero en molde pues Perfectamente Trabajarlo como que si fuera una especie de gelatina Y la idea es que la consistencia me quede de esta manera Vean que aquí ya está pues más fría Y ella tiene que desmoldar perfectamente Este es un dulce Que se sirve de esta manera Tiene la particularidad de que yo lo puedo picar Como que si fuera perfectamente una gelatina Y de esta manera yo sé que tengo un buen producto Espero que pues les haya gustado Esto es una preparación que realmente no tiene mucha Muchos insumos, muchos ingredientes Recuerden que este y muchos otros programas Los pueden ver por Hogar TV Channel Nos pueden contactar en Paulitas en el número del 313-347-3295 Y en página web como paulitas.com En redes sociales como arroba cursos paulitas De verdad espero que les haya gustado mucho Y pues nos vemos en otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!